Muy bienvenidos un día más a Mejor Cadaver. Muchas gracias por acompañarnos. Miles de personas, sobre todo mujeres y niñas, padecen las terribles consecuencias de las violaciones sistemáticas del Congo que dejan tremendas secuelas físicas y especialmente psicológicas. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra esa terrible monstruosidad? ¿Qué podemos hacer para ayudar a las víctimas? Bien, de ello vamos a hablar en el programa de hoy gracias a la inestimable ayuda de la ONG Cristiana de Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Promoción de la Justicia, World Vision. Pero antes, vamos como siempre a conocer qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. En realidad, no sé por qué se utilizan precisamente, pero sé que se da en todos los casos de guerras. Y me imagino que también es un poco una forma de anular a la población femenina, sobre todo. No sé, supongo que es una forma de humillar al pueblo que están invadiendo, a los hombres, a las mujeres. Pues para medrentar al enemigo, sobre todo para asustar a la población. Creo que es otra forma de lucha, hacer daño o al contrario. Pues psicológicamente la deja totalmente por los suelos y sobre todo no tienen, las mujeres no tienen ni voz ni voto, ni pueden defenderse de ninguna de las maneras, porque están relegadas a un estatus muy bajo. Pues yo creo que sobre todo psicológicamente, aparte de físicamente, lo más psicológico. Pues una persona que ha sido violada está afectada para siempre, solo tiene ya grabado para toda la vida. Físicamente, por supuesto, y psicológicamente eso se le queda ahí para toda la vida. Muy importante que los políticos del Congo previnieran un poco a la mujer, a los maridos y a los hombres del Congo, pues un poco también educarles e inculcarles que no es algo que debiera hacerse. Pues me imagino que endurecer las penas políticamente y la educación yo creo que es muy importante. Pues perseguir a los culpables y meterlos al juicio, pero un juicio sumarísimo. Y mantenerlos a las máximas condenas, vamos. Sobre todo a nivel educativo, educar a las personas desde que son niños del daño que están haciendo a las personas que se violan. Me imagino que ayuda psicológica, me imagino, y no tengo mucha idea del tema. Yo creo que les dan ayudas psicológicas, apoyo moral, más que otra cosa. Pues bastante bueno, porque si no fuera por estas personas, pues malos llevarían a estas personas que están violadas y maltratadas. Yo creo que ayudarán psicológicamente, poniendo psicólogos para ayudar a las personas a que puedan superarlo, o por lo menos a sobrevivir con eso. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Charo Izquierdo y es la responsable de proyectos para Sudáfrica y Sudamérica de la ONG humanitaria World Vision. Muy bienvenida al programa, Charo. Gracias. Estamos muy contentos de tenerse. Bueno, en primer lugar nos gustaría preguntarte si es considerada la violación un delito grave en todos los países y en todas las culturas. En principio, la violación debería ser considerada un delito grave en todos los países o casi todos los países, porque todos los países que son miembro de las Naciones Unidas han ratificado por lo menos algún tratado de derechos humanos y la violación está reconocida como un delito grave porque atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Otro tema muy distinto es cómo se aplica esa ley y cómo es considerada la violación en cada país, que eso ya tiene matices muy distintos. En principio, como te digo, es un delito grave, pero todo depende de lo que se considere violación. En algunos países se considera solo como violación aquellos casos en los que son agredidas sexualmente mujeres que conservan las normas sociales, como por ejemplo llevar el burka o que están acompañadas por un hombre en el momento en el que se producen los actos. El resto de casos no se consideran violaciones y se entiende que son las mujeres las que tienen que defenderse de la acusación de haber sido violadas, porque muchas veces se considera que son ellas las que provocan las violaciones. Entonces, como te digo, todo depende de apreciaciones culturales. ¡Guau! ¡Qué terrible! ¿Por qué se producen, vamos a hablar un poquito también de los casos de guerra, ¿por qué se producen las violaciones en caso de guerra? Bueno, las violaciones se han utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad como arma de guerra para humillar al enemigo, para infundir temor en la población local y para dominar a la población a través de las violaciones. ¿Y de qué modo puede ser tenida la violación como un arma de guerra exactamente? Bueno, es un arma de guerra en el sentido de que, como digo, se puede humillar al enemigo, se puede someter a la población. También, muchas veces, las violaciones se dan por temas de pobreza, pobreza en las tropas, pobreza en las milicias. Entonces, los soldados muchas veces utilizan a las mujeres como botín de guerra. Normalmente, las mujeres son las que recogen alimentos para aprovisionar a sus hijos, a sus familias y entonces las agreden simplemente para poder llevarse lo que tienen. Qué terrible, qué terrible. ¿Son solamente víctimas de violaciones las mujeres? Sí, puede que haya algún caso aislado de hombres que sufren violaciones o violaciones entre hombres, pero las mujeres son víctimas masivas de violaciones en masa. Es un problema de violencia machista, yo diría. ¿Contra los niños es también común o es sobre todo contra la mujer? Contra las niñas y las mujeres, sí. Se han dado casos de violaciones en niñas de 4 años hasta mujeres de 84 años. Mujeres de todas las edades, sí. Qué horror, qué horror. ¿Qué consecuencias? Hablemos un poquito también de esas consecuencias. ¿Qué consecuencias tienen las violaciones a todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social para estas mujeres? Las consecuencias físicas son muchas y variadas. En el caso del Congo, en concreto, una de las principales consecuencias es que pueden quedar infectadas con enfermedades de transmisión sexual, la más grave de las cuales es el VIH-Sida. Otras consecuencias pueden ser que quedan embarazadas como producto de estas violaciones. Tienen muchas de ellas prolapso uterino, no pueden caminar, es decir, físicamente quedan muy dañadas. Y después, otro aspecto muy importante es el psicológico, porque normalmente estas mujeres son repudiadas. La violación es un tema tabú en estas sociedades y no se acepta a las mujeres que han sido violadas. Normalmente son repudiadas por sus maridos, por su entorno familiar, por sus comunidades. Con lo cual, pues son personas que quedan abandonadas a su propio destino, se suelen aislar en sí mismas, no tienen confianza ni esperanza en el futuro, no socializan, no quieren hablar, entran en depresiones y son realmente terribles las consecuencias. Realmente terribles. Hablamos de las consecuencias para las víctimas, pero también hay consecuencias para los agresores. Quiero decir, una persona después de haber cometido un hecho tan deleznable no puede quedar igual. La verdad es que probablemente no. Las consecuencias psicológicas también pueden ser devastadoras. En muchos casos, sobre todo porque hay hombres que son forzados a cometer violaciones con bastante frecuencia. Se obliga a un padre a violar a sus hijas o se obliga a un marido a violar a su mujer en público, delante de toda la comunidad, delante de las tropas que hay en ese momento, porque se cuestiona también su masculinidad en el sentido de que queda expuesto ante el público que son incapaces de proteger a sus mujeres y la verdad es que ellos también sufren su parte en este sentido. Es un tema realmente terrible el tema de hoy. Es muy desagradable, pero es muy necesario, porque a veces no vemos que esto está ocurriendo y tampoco hacemos algo para poder ayudar. ¿Por qué es tan común la violación en países como, por ejemplo, en el Congo? Es común, como digo, por el conflicto armado, que supuestamente en este momento están en un proceso de paz. La guerra finalizó oficialmente en 2003, pero a todos los efectos están viviendo todavía en una guerra. Hay una lucha bastante encarnizada entre las milicias y las tropas del Estado por las minas que hay en el este del Congo. Son minas de coltán, de minerales, que normalmente son muy valiosos, sobre todo para la telefonía móvil y para cuestiones de tecnología informática. Entonces, digamos que el conflicto continúa, se perpetúa. El conflicto existe desde 1994, desde el genocidio de Ruanda, porque de alguna manera se traspasó al Congo. Y la realidad es que la guerra es la que está alimentando esta situación y como las violaciones son un arma de guerra, pues también persisten. Un arma de guerra terrible. Yo no sé si en el Congo, pero en muchos países también hemos escuchado hablar de la lapidación en caso de mujeres que han sido víctimas de las violaciones. Sí. Como te contaba antes, hay algunos países en los que se considera que las mujeres que no conservan las normas sociales establecidas han provocado esas violaciones y, por lo tanto, la sentencia puede ser que mueran lapidadas. Pero no es real. Quiero decir, son mujeres que han sido violadas. Realmente, ellas no querían. Efectivamente. Normalmente, pues no es real y no solo han sufrido la violación, sino que además se enfrentan a la represión legal de sus países y a estas prácticas tan terribles. Yo no sé si a nivel mundial o a nivel de Naciones Unidas o algún tipo de nivel se está haciendo algo para que esto deje de ocurrir, para que esta terrible injusticia se deje de producir. Sí, claro. Se están haciendo muchas cosas a nivel internacional, sobre todo en cuanto a legislación, resoluciones de Naciones Unidas, también a través de la Corte Penal Internacional. Legalmente, las violaciones están consideradas un delito grave y se está intentando luchar contra estas prácticas. ¿Y se ha disminuido en algo el número de lapidaciones por haber sido violadas? La verdad es que lo desconozco, pero lamentablemente diría que hasta ahora en algunos países no se han hecho muchos avances, sino todo lo contrario, muchos retrocesos. Lamentablemente, la situación de las mujeres es bastante dramática, no solo en el Congo, sino en muchísimos países del mundo. ¿En el Congo, Charo, también se la pida a la mujer? ¿O esto depende de religiones? ¿O esto depende de culturas? ¿Es un lugar donde también ocurre esto? En principio, en el Congo no se la pida a las mujeres, no es una práctica habitual. Bueno, vamos a continuar hablando del Congo. ¿Por qué es tan difícil que las violaciones se denuncien en estas culturas? Porque, como comentaba, las mujeres que denuncian se enfrentan a la estigmatización y al rechazo por parte de su entorno más cercano, de sus familiares, de sus comunidades. Entonces, obviamente, son reticentes a denunciar. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, a nivel de las ONGs, ¿qué se puede hacer para erradicar? ¿Qué está haciendo World Vision para erradicar esta situación? Nosotros trabajamos siempre con un enfoque integral, quiere decir que trabajamos en áreas diferentes a la vez. Trabajamos, en primer lugar, en incidencia política con los gobiernos. Intentamos que se refuerce el sistema legal para que estos actos no queden impunes y buscamos compromisos de los gobiernos en ese sentido. Y, por otro lado, trabajamos con las víctimas de las violaciones. Trabajamos con ellas en muchos sentidos. Primero, en la recuperación psicológica. Les damos mucho apoyo, les damos amor, que es fundamental para ellas, que sientan que forman parte de una comunidad, de un grupo. Las ayudamos también a volver a empezar, a desarrollar cualquier tipo de actividad. Les damos educación, intentamos que puedan ser autónomas y poder mantener a sus hijos, en el caso de las que tienen hijos, y poder empezar una nueva vida. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, cuando una mujer ha sido violada, ¿va ella a World Vision? ¿O es World Vision quien busca a estas mujeres? ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, depende de los casos. Hay mujeres que todo el mundo sabe que han sido violadas. A veces, en el caso de comunidades en las que todas las mujeres de las comunidades han sido violadas en público masivamente, ya se sabe que todas esas mujeres van a necesitar apoyo. En otros casos, hay personas que denuncian, que conocen mujeres que han sido violadas. Se sabe de mujeres que viven aisladas en ciertas zonas porque andan por ahí solas y supuestamente se entiende que han sido violadas. Entonces, hay muchos casos distintos. Otras que oyen hablar de los centros de acogida de World Vision y se acercan pidiendo ayuda, sí. Supongo que los trabajadores que tenéis son personal sanitario para tratar en primera instancia esas lesiones físicas y supongo que también personal psicólogos y psiquiatras para poder atenderlos. Sí, efectivamente. Trabajamos con personal sanitario, psicólogos, pedagogos y después también expertos en desarrollo económico, un poco para que ellas vayan poco a poco desarrollando capacidades y tengan sus propios medios de vida. Y Charo, normalmente estas mujeres, vosotros veis que logran salir adelante porque me ha preocupado un poco una de las opiniones de nuestros amigos en la calle, que decían, bueno, uno o varios, que decían, no, esto queda para siempre. ¿Queda para siempre? Charo, ¿no se consigue salir de esa situación? ¿Estas mujeres no pueden retomar una vida? ¿O sí? ¿O hay casos que sí? Yo creo que hay esperanza. Obviamente es muy difícil valorar el sufrimiento humano, valorar el impacto tan terrible que pueden tener estas atrocidades sobre las mujeres. Yo creo que hay una herida, hay de por vida, pero se puede lograr que esta herida no impida vivir a las mujeres y volver a tener una vida plena. Entonces sí que se pueden hacer avances y se pueden transformar las vidas de estas personas. No quiero decir con esto que se vayan a olvidar de lo que ha ocurrido, pero sí que pueden, de alguna manera, recuperar cierta normalidad, cierta esperanza y eso es fundamental. World Vision es una ONG cristiana. ¿También las apoyáis, aquellas que tengan creencias o que quieran tenerlas, las apoyáis de forma espiritual para poder aferrarse a algo, para poder salir de ese pozo, supongo que tiene que ser la desesperación de una situación así? Por supuesto, todo nuestro trabajo tiene un componente espiritual muy grande, es lo que nos motiva para trabajar, pero nosotros siempre trabajamos con el ejemplo y respetando la cultura, la religión y las creencias de las personas con las que trabajamos. Y creemos que, al final, es la mejor forma, porque ellos mismos también aprenden de nuestro propio trabajo y de la actitud de las personas con las que se relacionan y trabajan. Bueno, las ayudáis físicamente, las ayudáis psicológicamente, las ayudáis con todas las armas que tenéis. Me decías también, para salir adelante a nivel, incluso económico, a nivel, a todos los niveles. ¿Cómo hacéis esto? Bueno, trabajamos siempre con personal local, es decir, que son personas que conocen muy bien el contexto, la cultura, las creencias de esas personas, saben muy bien cómo abordar el tema, son expertos, cada uno dentro de su área, y trabajamos con programas de desarrollo a largo plazo, que suelen tener una duración media de 15 años. Entonces, eso es básico para garantizar la sostenibilidad de las acciones. Bueno, Char, estamos hablando de las consecuencias de las violaciones en las mujeres, pero supongo que en sus hijos, en esos niños que ellas tienen, que han tenido previamente o que han tenido después, incluso fruto de esas violaciones, también tienen una consecuencia terrible para sus vidas. ¿Cómo ayudáis a esos niños? ¿Qué consecuencias son esas? Pues, claro, los niños también cargan con todo el sufrimiento de las madres, las ven sufrir, también de alguna manera se sienten culpables por ese sufrimiento, sienten que son una carga, es decir, que las consecuencias psicológicas también son muy graves, sobre todo en el caso de los niños que han presenciado las violaciones de sus madres, y algunos que incluso las han sufrido. Y la rehabilitación, por supuesto, es muy compleja, pero es posible. Entonces, esos niños llegan con sus madres y también entran dentro del mismo programa. ¿Y conseguir rehabilitar también a esos niños de cara a la sociedad? Quiero decir, ¿están estigmatizados, supongo? Claro, muchos de ellos están estigmatizados. En el caso de las niñas que también han sufrido violaciones, por supuesto, y en el caso de los niños que son hijos de madres que han sufrido violaciones, o incluso niños que son fruto de violaciones, se enfrentan a la marginación absoluta por parte de las comunidades, pero sí es posible. Es posible trabajar, es posible, sobre todo, a través de la educación, porque en World Vision pensamos que todo empieza con la educación. Es posible transformar vidas y cambiar cosas. ¿Y realmente esa educación, que estamos de acuerdo, es la base para tratar de cambiarlo, se la dais, supongo, a los niños desde que son pequeños, pero también a los adultos? Sí. La educación forma parte de todos nuestros programas, proyectos en salud, en educación, en todas las áreas. Y va dirigida tanto a los niños como a los adultos. La formación es una parte fundamental de nuestros programas. Y una última pregunta, Charo, ¿de qué modo podemos nosotros ayudar desde aquí? Pues haciendo lo que estamos haciendo hoy aquí, hablando del tema, que todos tomemos conciencia de estas cosas tan terribles que están sucediendo y que colaboremos con estos programas, porque estos programas se financian con ayudas de personas particulares que, con lo poco o lo mucho que tienen, quieren apoyar a personas que están sufriendo estas consecuencias tan terribles de conflictos armados y de las situaciones que están viviendo. Entonces, cualquier persona que desee colaborar con nosotros puede hacerlo poniéndose en contacto con World Vision, llamando al teléfono 900 90 20 22 o a través de nuestra página web www.worldvision.es. Bueno, aberrante la situación de la mujer en lo que desde luego nos llamamos en llamar República Democrática del Congo. Hace falta mucha solidaridad y muchos recursos invertidos en educación para erradicar algo tan terrible. Vamos a darle las gracias, por supuesto, a nuestra responsable de proyectos para Sudáfrica y Sudamérica de la ONG humanitaria World Vision, Charo, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bien, amigos, vamos en estos momentos, como es nuestra costumbre, a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. La violación de las mujeres se utiliza como arma de guerra. En los últimos 20 años, más de medio millón de mujeres han sido violadas en el Congo. Las consecuencias de las violaciones son varias, secuelas en el sistema reproductivo y trastornos emocionales, entre otras. Denunciar significa estigmatización y rechazo de sus propios maridos y familiares. Son víctimas de las violaciones mujeres y niñas de todas las edades. Todas las soluciones empiezan por la educación basada en una cultura de paz. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben les espero en el próximo programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!